...se pillaron a la calle y empezaron a gritar Así que no se quema el monte, así que no se quema el monte Cuando vieron la neblina, se llenaron de terror Y gritaban en la cima, esta es la lina de Dios Este es el juicio final, el fin de Dios fue con agua Y en este no va a quemar Así que no se quema el monte, así que no se quema el monte Así que durante el día, mi pueblo hubo una tragedia Hasta que llegó la tarde, y el sol se quedó en las delas Así que no se quema el monte, así que no se quema el monte Ayer al amanecer en mi pueblo, el sol temprano salió La gente muy asustada, al ver del sol maturado Se tiraron a la calle y empezaron a gritar Así que no se quema el monte, así que no se quema el monte Cuando vieron la neblina, se llenaron de terror Y gritaban en la cima, esta es la lina de Dios Este es el juicio final, el fin de Dios fue con agua Y en este no va a quemar Así que no se quema el monte, así que no se quema el monte Así que durante el día, mi pueblo hubo una tragedia Hasta que llegó la tarde, y el sol se quedó en las delas Así que no se quema el monte Así que no se quema el monte Así que no se quema el monte